Hace un tiempito que venimos realizando una tarea investigativa de un domicilio donde supuestamente se estarían realizando apuestas clandestinas. Entonces, anoche teníamos la información de que se estarían realizando este tipo de apuestas y bueno, con la orden del juez de paz de esta localidad, con conocimiento del juzgado de intrusión y de la fiscalía de Bincarrenacó, procedimos a realizar un allanamiento en el domicilio detallado anteriormente por vos, propiedad de una persona de esta localidad, mayor de edad, donde al ingresar nos encontramos que en el interior había 5 personas también de sexo masculino, todos mayores de edad, 2 oriundos de la localidad de Mataldi, 1 oriundos de la localidad de Campillo y 2 personas más de acá de la localidad de Villa Valeria. En ese momento se encontraban realizando apuestas, juegos de naifes y donde, bueno, observamos que en la mesa había muchísima dinero en efectivo, había anotaciones, bueno, todo esto prohibido por la ley 63.93 de la provincia de Córdoba y después modificado por la ley nacional 27.346, que es la que prohíbe este tipo de apuestas. Por lo tanto, procedimos a lograr las actas correspondientes y realizamos el secuestro de aproximadamente 42.000 pesos, fichas, dados, mantas, dos mesas, y bueno, todo lo relacionado y comprobar que se estaban realizando apuestas clandestinas. Comisario, este domicilio que fue allanado, ¿dónde se ubica? ¿Es en el centro de la localidad? ¿Está alejado en las inmediaciones? Esta vivienda está ubicada a tres cuadras al norte de la plaza central de la localidad de Villa Valeria. Estamos hablando entonces de una casa céntrica, ¿no? De una vivienda céntrica. Sí, está a 300 metros. Villa Valeria no es tan grande en su dimensión, está a 300 metros de la plaza central, donde este domicilio era utilizado exclusivamente para realizar este tipo de actividad. Comisario, ¿qué va a pasar con el responsable, digamos, de esta casa, que imagino que será quien regenteaba de alguna manera este cancino clandestino? ¿Hay ya alguna orden al respecto? Estamos realizando el sumario correspondiente, en donde la ley nacional reciente nombrada sanciona al que explote, administra y realiza la operación de los jueves de ayer e interviene la fiscalía de instrucción de Winger Renanco. Y con respecto a los apostadores, interviene el jueves de pago de esta localidad, que es el que sanciona a este tipo de situaciones. El sumario se está instruyendo y una vez que esté finalizado, va a ser elevado a las autoridades correspondientes para que dispongan la imputación correspondiente. Perfecto. Bueno, nos decía que esto es producto de una investigación que se venía realizando ya hace tiempo, ¿no? Sí, es un local donde no abre todos los días, son días muy distintos los que abre, hay semanas que no abre, entonces es un trabajo que se estuvo llevando a cabo durante un tiempo largo, y bueno, hasta que llegara a corroborar que en la fecha, en la madrugada, se estaba llevando a cabo este tipo de ilícitos, y bueno, procedimos inmediatamente con la orden del juez a realizar el allanamiento correspondiente. ¿Se puede dar algún dato más de quién es el propietario de esta vivienda? ¿Es una persona conocida allí de Villa Valeria? Sí, es una persona de mayor edad, conocida acá del pueblo, es oriundo de la localidad, pero bueno, no te puedo dar mayor información por el secreto de la instrucción. ¡Gracias!